El juez Juan Carlos Pinado ha citado como testigos a directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, según la provivencia emitida este lunes. El juez instructor sigue completando las citaciones en la investigación sobre la mujer del presidente del gobierno, imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La propia Begoña Gómez fue citada en julio en dos ocasiones a declarar como imputada, si bien en ambas se negó a dar explicaciones al magistrado, alegando que, a su juicio, el procedimiento carece de garantías. Ahora el juez ha citado como testigos a representantes de las dos empresas colaboradoras de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Se trata de Ignacio Mariscal Carnicero y Marc Simón Martínez, de Reales Seguros y La Caixa, respectivamente. Ambos estuvieron presentes en la constitución de la mencionada cátedra, que la esposa del presidente socialista dirige la Universidad madrileña. Ambas entidades firmaron los convenios de colaboración con la Complutense para constituir la cátedra de Begoña Gómez, que se acordó en una reunión con el rector Joaquín Goyache en la Moncloa. Durante su comparecencia, Goyache reveló al juez peinado que, en julio del 2020, la secretaria de Begoña Gómez le telezoneó para mantener una reunión con la mujer de Pedro Sánchez, a lo que él accedió. En dicho encuentro, Gómez le trasladó su intención de poner en marcha una cátedra de transformación social competitiva y un máster asociado. La cátedra echó a andar apenas tres meses después. La Caixa y Reales Seguros forman parte, además de la llamada Comisión Mixta de Seguimiento, encargada de la supervisión y control de la cátedra. Begoña Gómez, cabe recordar, dirige la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, pese a carecer de licenciatura oficial. La mujer de Sánchez tiene una titulación en marketing expedida por una escuela privada. Es la única de entre todos los directores de cátedras de la Complutense que carece de título. Pese a ello, la Complutense la nombró directora, lo que obligó a designar a un codirector para no incumplir el reglamento. Las normas de constitución de las cátedras obligan a que el director sea un profesor con vinculación laboral permanente con la universidad, algo que no se cumplía en el caso de Begoña Gómez. Solo en casos excepcionales se permitía nombrar a un experto ajeno a la Complutense.